¡Vamos, vamos, la voz! ¡No te voy a dejar de ser el mejor! ¡No te voy a dejar de ser el mejor! ¡No te voy a dejar de ser el mejor! ¡No te voy a dejar de ser el mejor! ¡Esta entrada está loca, la voz! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te vengo a alentar como todos los años! ¡Vamos, la voz! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la voz! ¡Queremos la copa! ¡Llena, llena de vino! ¡Esta entrada está loca, la voz! ¡Quiero verte campeón! ¡No te voy a dejar de ser el mejor! ¡No te voy a dejar de ser el mejor! ¡Vamos, la voz! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, vamos, la voz! ¡Vamos, la voz! ¡Vamos, la voz! ¡Vamos, la voz! ¡Vamos, la voz! ¡Esta entrada está loca, la voz! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, la voz! 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 Yo te vengo a rezar como todos los años Esta es mi ilusión que no me tenga yo ¡Lamor!